bueno en este vídeo vamos a ver la diferencia de una pegada callejera versus una pegada de boxeadores un vídeo que lo estamos bien lo estoy viendo por primera vez aquí a ver qué resulta como reacción está aquí en este canal llamado tony a ver se los muestro tony jeffries español este canal me gusta mucho lo he visto en los shorts y tiene buen contenido vamos a ver qué podemos aprender usted y yo de diferencia no yo pues soy deportista de combate pero de lucha me entonces de boxeo poco 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 no es que no sé nada entonces vamos a ver en este vídeo voy a mostrarte la diferencia entre un golpe de poder en la calle y un golpe de poder en boxeo si ves una pelea callejera un vídeo de peleas se ve el man normalmente toma aire lleva el puño hacia atrás y lo lanza con todo el veneno eso nos pasa a todos los que no sabemos de eso no se ve se ve yo creo que yo creo que uno se ve hasta ridículo peleando en la calle sin tener conocimiento pues básicos al menos de boxeo no tú me imagino yo peleando en la calle lanzando un puño así y qué pena que os y esto es lo que pasa claro el oponente el oponente lo va a ver el oponente claro sea lanzar un puño así el oponente lo ve todo y lo puede esquivar y si tiene un conocimiento básico al menos de boxeo que nunca le va a pegar nunca tiene un poco de poder pero no consigues el máximo de pegada en el golpe también con esto si lanzó el golpe y el oponente esquiva hay chances de que caiga al suelo y quede como un idiota más grande de lo que soy por pelear en la calle en primer lugar a bien buen consejo excelente consejo excelente excelente primero que todo vergonzoso usted pelea en la calle a menos de que sea de vida o muerte no lo haga listo ahora el golpe de boxeo girando la cadera extendiendo exhalando como corresponde esto es lo que pasa más rápido por lo menos va con técnica como puedes ver se fue el oponente desaparece lanzando el golpe correcto consigues mucha más pegada y también si esquivan mi golpe estoy en el lugar perfecto para lanzar este este y este y este y este y este y ahí tienes la pegada que obtienes en la calle versus en boxeo me gustó el vídeo y desde ya me voy a suscribir para no perderme sus vídeos mira miel el boxeo yo soy el luchador ya lo saben pero el boxeo a mí me gusta me gusta verlo quiero yo creo que todos deberíamos entrenar boxeo al menos para aprender lo básico como de defensa personal no es para que ustedes vayan en la calle buscando problemas y el que se aparezca le quiera pegar no pero hay veces que uno simplemente no puede evitar las un enfrentamiento entonces tener un conocimiento básico que usted sepa desplazar para mandar unos cuantos puños y acabar un combate rápido y huir de ahí para que usted se defienda yo creo que excelente de pronto cuando yo me retire la lucha de la competencia como tal probablemente me meta ahí yo pienso ser una persona activa en el deporte hasta que mi cuerpo aguante los 70 80 años si es que la vida me presta para llegar hasta por allá ojalá y bueno no haciendo más pues no sé déjenme en los comentarios que otro vídeo les gustaría que comentáramos hablando de deportes de combate así que nos vemos a la próxima